Preces Viajamos por la carretera longitudinal del norte hacia el oriente de El Salvador llegando a nuestro destino Ciudad Dolores Con un cálido clima, calles tranquilas y gente laboriosa podemos describir de primera mano a La Puebla nombre por el que también es conocido el municipio ubicado en el departamento de Cabañas Una ciudad de fe que también es muy visitada por devotos de la Virgen de Dolores Su iglesia parroquial resguarda en su interior esta hermosa imagen que data de los años 1700 En el casco urbano también podemos visitar su recién inaugurado parque municipal al que se le han hecho muchos cambios y ahora recibe a quienes llegan a disfrutar de un soleado día Estamos ubicados en el parque recientemente inaugurado aún seguimos trabajando en algunos detalles por ejemplo estamos trabajando en la rehabilitación en la rehabilitación de los postes con faroles de la esquina chata hacia el templo parroquial que datan hace de 30 años alrededor que fueron construidos los primeros postes que iluminaron las calles principales de acá del municipio un tótem nuevo que indica la Puebla cuyo nombre era famoso antes Ciudad Dolores que en el 97 recibió el título de ciudad ahora pues la gente le ha tomado el cariño de decirle la Puebla y es un lugar muy bonito, agradable porque muchas personas vienen a visitar el municipio vienen a visitar la imagen de la Virgen de Dolores los ríos que tenemos acá y sobre todo pues apoyar a los emprendedores con el queso Puebla que acá se produce ahora pues tenemos la dicha de producir el queso artesanal que prácticamente se está volviendo a recuperar el sabor original Ciudad Dolores es también muy conocida por su queso llamado queso de Puebla nosotros tuvimos la dicha de visitar la cooperativa ACA Dolores está compuesta por 18 asociados que trabajan de primera mano con la ganadería nos comentan que durante el verano diariamente se recolectan entre 250 a 300 botellas de leche y durante el invierno incrementa a 1200 botellas diarias en ACA Dolores pudimos observar la elaboración del queso Puebla un queso original con un sabor único y hecho 100% de leche acá vemos la elaboración de la cuajada se trata de eliminar el mayor porcentaje de suero como será una cuajada prensada se corta de esta forma y se le pone sal luego se introduce a estas prensas donde pasa alrededor de 4 días aquí también se elabora un delicioso queso duro blando y no puede faltar la crema con un sabor inigualable si usted visita el municipio y desea ver este increíble proceso las puertas de la cooperativa están abiertas para que lo haga están todos invitados para quien mire el programa fuera de aquí del país y aquí dentro del país que nos visiten nosotros estamos con toda la disposición a recibirlos a darles el tour pequeño verdad del proceso de la leche y como están derivados los productos que nosotros sacamos de la leche y pues nos quedamos muy satisfechos que nos visiten y que nuestro pueblo se desarrolla en turismo y pues aquí nos esperamos y que se lleven mucho quesito y crema ahora nos vamos a conocer parte de los atractivos naturales que Ciudad Dolores posee este es un municipio rodeado de ríos uno de ellos es el río Lempa está en los límites del municipio ahora nos vamos a Abado Lagarto es otra zona muy turística de Ciudad Dolores aquí encontramos el rancho Los Amigos ubicado frente al río Titihuapa una gran opción que nos regala un bello paisaje natural el río Titihuapa hace su recorrido hasta desembocar en el río Lempa también quiero saludar a todos nuestros hermanos salvadoreños en el exterior que viven pues en diferentes partes del mundo y algunos que son pues nativos de acá del municipio de Dolores de Cabaña del cual pues se van a llevar muchos recuerdos de las tomas fotográficas y de los videos que se van a presentar invitación para todas las personas que están fuera del país y que quieren pues conocer los bellos lugares que ofrece El Salvador Ciudad Dolores es uno de ellos donde tenemos pues la gran cantidad de ríos tenemos el río Lempa pues que colinda pues con Ciudad Dolores y tenemos también el río Titihuapa el río pues La Guacita las dos pozas, el río Marcos en fin tenemos muchos lugares para que la gente venga a disfrutar también restaurantes donde nos ofrecen pues su gastronomía piscinas para poder disfrutar pues con familia le hacemos la invitación pues también a toda la diáspora a los hermanos salvadoreños que aún pues no se han dejado venir acá al municipio para que nos visiten y conozcan de lo nuestro y es de esta forma que finalizamos nuestro recorrido por Ciudad Dolores mostrando una opción más para visitar en el país para este es El Salvador Brenda Granados